Bienvenidos a Profes por el Mundo, tu lugar donde aprender español. Hola amigos, en el vídeo de hoy, el imperfecto de subjuntivo. El imperfecto de subjuntivo se forma a partir de la tercera persona del plural del pretérito indefinido, y tiene dos formas. Para los verbos terminados en "-ar", tiene las siguientes terminaciones. Y para los verbos terminados en "-er", "-ir", estas otras. Podemos utilizar ambas formas indistintamente. A continuación, lo vas a ver más claro con un par de ejemplos. Vamos a ver cómo se forma el imperfecto de subjuntivo con el verbo cantar y hacer. Recuerda que se forma a partir de la tercera persona del plural del pretérito indefinido. Por ejemplo, cantar, cantaron, y hacer, hicieron. Cantar. Yo cantara o cantase. ¿Tú cantaras o cantases? Él cantara o cantase. Nosotros cantáramos o cantásemos Vosotros cantaréis o cantáseis Y ellos cantarán o cantásemos Hacer Yo hiciera o hiciese Tú hicieras o hicieses Él hiciera o hiciese Nosotros hiciéramos o hiciésemos Vosotros hicierais o hicieseis Y ellos hicieran o hiciesen Usamos el imperfecto de subjuntivo Cuando la oración principal está en pasado Indefinido, imperfecto, cruzcuamperfecto O condicional Sin embargo, la oración secundaria Va en imperfecto de subjuntivo Por ejemplo, le pedí a mi jefe que me subiera el sueldo Pedí pretérito indefinido Y subiera imperfecto de subjuntivo Otros ejemplos Ella me dijo que guardara el dinero O No me comería eso aunque me lo regalaran Qué asco Además, usamos el imperfecto de subjuntivo Para expresar deseos muy difíciles de cumplir Por ejemplo, ojalá me tocara la lotería O Ojalá me regalaran este perfume También usamos el imperfecto de subjuntivo Cuando imaginamos un hecho muy improbable O directamente imposible Por ejemplo, perdón Aunque me pidiera disculpas No le perdonaría Usamos el presente de indicativo Cuando imaginamos situaciones probables Por ejemplo Si mañana hace sol Iré a la playa Sin embargo Usamos el imperfecto de subjuntivo Cuando la condición nos parece muy difícil Por ejemplo Si mañana hiciera sol Iría a la playa Completa Con el imperfecto de subjuntivo Ayer me molestó que la gente Hablar Durante la película Ayer me molestó que la gente Hablara Durante la película ¿Qué frío hace? Ojalá Ser Verano ¿Qué frío hace? Ojalá Fuera verano Si Tener Más suerte Compraría Más lotería Si tuviera Más suerte Compraría Más lotería Si Ser Rico Viajaría Por todo el mundo Si fuera rico Viajaría Por todo el mundo ¿Y tú? ¿Qué harías Si fueras rico? Déjame la respuesta En los comentarios Y dale al like Si te ha gustado Y hasta aquí El vídeo de hoy Recuerda suscribirte al canal Y para contactar con nosotros En redes sociales O en ProfesPorelMundo.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!